Yo no sé por qué soy tan básica Esto es fuerte, te azote, ¿vale? Y por eso no te azote, grabenla Vamos a transmitir en vivo hoy ¡Qué de mala! ¡Hola, mamá! Bienvenidas a este vlog Estamos en el aeropuerto Vamos a abordar nuestro avión ¡Asia! ¡Panamá! Vamos a hacer escala En Panamá Y bueno, así es Esta es nuestra fila, estamos esperando A que entren todos Fiorella quiere ser la protagonista de mis vlogs Yo soy la protagonista Y ella quiere salir más que yo misma Mira, yo voy a aparecer en el título de este vlog Viajo con Fiorella Mano, qué fuerte esta caldera mía Solo digo Para las que critican a Brian, ustedes ven que Brian no es tan feo Miren, ese muchacho es lindísimo El feto Hasta me lo voy a voltear un día de esto No, gracias, está bien Déjame, déjame Déjame bajándolo bien tranquilo Al pasito Manifesting, manifesting Hola ¡Hola, manas! Bienvenidas a este vlog Bueno Vamos a hablar un poquito Realmente este viaje es de trabajo Viajamos por Jessica en Punto Porque Jessica en Punto va a transmitir desde aquí, desde Colombia Y bueno Vamos a hacer cositas de nosotros Vamos a hacer otras colaboraciones con influencers colombianos Y vamos a hacer vlogs Ahora me estoy cambiando para desayunar Organizamos unos cuantos videitos que tenemos que hacer hoy Una de las colaboraciones Y después vamos para el vaina del museo de Pablo Escobar Yo nunca he ido Vamos a ver qué tal ¿No? Me tengo que hacer un maquillaje como que lindo que me dure el día entero Porque como vamos a grabar el día entero No se puede estar loqueando Les voy a enseñar mi outfit ahora que de verdad está bien lindo, ¿no? Miren, ayer llegamos Hicimos a escala en Panamá Fue como que bien Fue como que bien larguito el viaje, ¿no? Pero, este, fue Y llegamos aquí súper cansados, señores Llegamos como a las Como a las ocho, qué sé yo Siete, no me acuerdo Y estábamos súper, súper, súper cansados Nos cambiamos súper rápido Y nos fuimos a conocer Bueno, fuimos a un restaurante Que me pareció uno que hay en Santiago Que se llama Tokio y Fusión Son nuevos, amos Y es como lo mismo Es como bien elegante, bien fancy Tragos, cócteles muy fancy Como con, con burbujita Con vainita Con humito Semillita Comida asiática Con la comida asiática está súper de moda Y la verdad es que me sentí Me sentí como en Santiago Pero chulísimo La comida súper rica Los meseros, obvio Hablan preciosos Tú quieres decirle Ay, amor No quieren una meserita por aquí Queríamos conocer Provenza Y adivinen Yo había ido a Provenza Y yo no sabía el nombre O sea, es una vergüenza Que yo sea tan distraída, señores O sea, yo soy súper, súper, súper distraída Yo, en el tour que yo vine con agencia La última vez Bueno, esa no fue la última vez que vine a Colombia La primera vez que vine a Colombia Ellos me trajeron a Provenza, amor Y jandeamos Y nos quedamos en un hotel ahí en Provenza Yo nunca supe que era de Provenza Que se estaba hablando Bueno, pero en verdad yo soy así súper herida Y todo se me olvida Y también la canción de Karol Gino había salido, amor ¿Y cuándo es eso? Tal vez por eso como que no se dio esa sazón Porque, verdad Pero bueno, el punto es que nada Llegamos a Provenza Provenza es como un parque Una calle No, es más que una calle Son varias calles Y hay un cocoro fuertísimo Hay carritos de comida Hay restaurantes Full de gente, señores Full de gente Se va en tenis Yo estaba en tacos, ¿verdad? Porque estábamos comiendo Y fuimos a una discoteca Que se llama teatro, no sé quién Qué rumba O sea, estábamos súper cansados Pero aún así Qué chulo Bebimos Dile que no íbamos a beber Pero no íbamos un par de shots Bailamos, perreamos Como aquí O sea, los DJs aquí son como Como tan chulos Porque ponen música mundial Obviamente Obviamente escuchamos muchísimo al alfa Yo me pongo malo Pero cuando yo escucho al alfa ¿De qué cara está hablando? Ah, bueno Que los DJs aquí ponen música Como que súper mundial Y obvio También yo lo veo así mundial Porque aquí hay muchos artistas Que son grandes Por ejemplo Faith, Karol G Como que cuando ponen esas canciones Tú te pones Y como ya están súper pegados Como que me pusieron muchas canciones De ellos Y yo dije What the fuck No, pero en verdad Los DJs son buenos Entonces están dije Que con lo que era Al menos a los lugares Que yo he ido O sea, tú vas Y todo el mundo ve Goza, goza Baila, baila Aquí Baila mucho la gente Y después de ahí Eric, el productor Estaba con nosotros Teníamos pilas de Yo me estaba cayendo del suelo Y el productor Dice Que nos vamos a las tres No sé yo ¿Cuánto? ¿Qué le...? Le voy a decir al taxista Que venga a las tres La, la, la Y nosotros como Bueno, sí En verdad, sí O sea, yo le dije Por mí tú lo pides Porque yo me estaba cayendo Del sueño, señores Si mi papi me dio Una pastilla Para el vuelo Que él se bebe Que se llama Paz la pastilla Eso me tenía así Ve, cayéndome Ayer yo empecé Un libro Yo vine a gritar En ese avión Se llama Las heridas que te impiden Ser uno mismo Porque qué fuerte Como que Ver y analizar El por qué tú actúas De muchas formas Y tú ni sabes El por qué tú actúas De muchas formas O sea, me dio duro Porque yo tengo Yo hago cosas Desde niña Que yo nunca sé De dónde vienen O sea, ¿por qué yo hago esto? Y algo que me parece Tan loco, señores Yo tengo ese libro Hace poco, en verdad Pero tiene un par de meses En mi casa Y fue una amiga Que teníamos mucho Sin hablar Y volvimos a hablar De nuevo ahora Y él como que Hablamos casi diario Y qué logo Que ella me recomendó Ese libro Hace como dos meses Y yo lo tengo ahí guardado No me he atrevido a leerlo Y ahora yo estoy En Jessica en Punto Y este proyecto Señores Más que lo profesional Personalmente Tiene un propósito conmigo Ustedes no saben Pero yo Nunca había trabajado Con gente Nunca había tenido Como un equipo De trabajo Gente con la que yo trabajo Con la que yo convivo Con la que yo comparto ¿Me entiendes? O sea, para mí Esto es Obvio, más allá De la convivencia También el sentarme Y no estoy hablando Profesionalmente Estoy hablando todavía Personalmente El sentarme En esa silla El yo exponerme El yo dar una opinión El yo Meterme para hablar Todo esto Ha sido un reto para mí Y oigan Cómo se conecta Se conecta El libro Que me recomendó Mi amiga Entrar a Jessica en Punto Mudarme a Santo Domingo Tengo una nueva terapeuta Y que la terapeuta Me hable a mí Así random Y yo contándole cosas Y random de la nada Me dice que tú tienes esta cosa Y en este libro Me está hablando de esa cosa O sea Tú te estás poniendo loco O sea No sé si me doy Me di a entender Porque de verdad Yo me vuelvo una mierda Hablando a veces Pero Como que todo conectado Como que Mira como yo lo veo Como el universo Me puncha Me abre esa herida Llego a terapia En la terapia Me hablan de eso Pero yo ya había Comprado este libro Me traje este polvo Porque no encontraba el mío Esta es la marca Dermablend Es una vaina O sea Esa fuertísima Yo lo traje por equivocación Porque No por equivocación Porque no encontraba el otro ¿Me entienden? Entonces Este es un polvo fuerte El polvo de Dermablend Esto yo lo compré Cuando me iba a maquillar Señores Entre comillas Yo tengo todo ese maquillaje Que Que no Voy a usar Miren 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 como los ojitos Están como O sea El delineado No se me ve Y eso está raro O sea Porque si Yo tengo Yo tengo el párpado Un poquito de vaina Pero No así O sea No al nivel Que me llegue aquí Loco No al nivel Que me llegue aquí Tú sabes Pero bueno Buena noche Siento que me estoy arriesgando Con estos tenis Miren 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 Esa tienda Que les voy a poner Por aquí Yo lo voy a compartir En las historias De verdad Y están muy lindos Están preciosos Pero No sé Como que no me gusta Tener color A mí Yo no sé Por qué Yo soy tan básica Ah pero yo tengo que hacerle un house tour a ustedes Para que ustedes dejan esta casa lo bella que es Wow Estamos aquí desayunando Qué rico Para los seguidores de Carla Ustedes vieron que Carla hizo una arepa Venezolana, ¿verdad? Esta es arepa colombiana Es verdad Es súper finitica Parece la mexicana Ajá Como una tortilla Pero de harina pan Miren ahí A Carla Miren el aufe Miren, miren Sus medias son Déjame probar esta tortilla Bueno Yo vine a Colombia Yo no probé esto ¿No comiste arepa? Ay, qué rico Yo soy como arepa pan también Igual pero finitica Pero yo no sé A mí no me queda tan finitita Ay, qué rico Oye, esto es fuerte Te azote, ¿vale? Ustedes lo ven así Y qué bonito Parece Esto es un azote duro Hoy te he aprobado Te peinaste ¿Tienes un regalo de peluza ahí? Dame un rulito No, pero ¿Tienes un regalo de peluza ahí? Claro, ¿para qué se lo dijiste? ¿Qué tiene un regalo de peluza ahí le dije? Por eso te duraron tanto anoche cambiándoselo dos Eso estaba raro Me lo gané ¿Cuándo te dio pa? Me lo gané Ay, por favor Tú no retienes Y por eso no estás solta A grabarla Ay, eso Qué lindo Son estos tres Vamos para la comuna Quiero un cafecito Esto es fuerte Ahí en el tetero Eh, eh, eh Asterix Muy asterix Así Extremadamente asterix Mis guatire ¿Será que tenemos parejitas nuevas? No No se puede tener una acción de tener trabajo ¿Verdad? No se puede ¿Cómo son las mejores amigas? Ve este Leo y Sagitario Eso como que nos pega Pero como amigos Sí, somos buenos Como amigos Hoy voy a tener yo el vlog de Carla Nosotros vamos a hacer las manas Ok, y vamos a arruinarla Carla Señora Lo primero es que Las manas No lo fingire Da pelo Dios mío Casi me voy de helado De tantos pelos Es que me pesa ¿Cuántos kilos tienes de mi pelo? Es marica Hola, Oscar Y eso Que me lo veo acá Ay, pero Amiga, ¿cuánto falta para la galera eléctrica? Ok, aquí empieza la comuna La comuna 13 No bulto Los manguitos Las micheladas Muy rico Mi oído sufre Ha sufrido en este viaje ¡Estamos grabando! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, mira, niños! ¡Vamos! Yo quedé mala ¡Vamos! ¡Me muero! ¡Vamos, chicos! 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 me voy a improvisar esta mujer que se ve demasiado original que se vino a la vista que esta mujer es demasiado hermosa porque se ve una artista y después porque voy a apoyar dos días para que a nosotros ya nos vayan visitando para que se revisen a nosotros tú sabes que como yo lo hacemos soy un monstruo ella sí que se hace lo hermosa lo malo es que Jessica tiene cara como a Torchín y su prensa ¿tú crees que eso sea posible? ¿tú crees que eso sea posible? mira, mira, mira yo estoy malo, a ti donde se, canc, 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 yo lo puedo shots de guarda ahora muy común de probar, de comer, que es aprieto, hundo, saco, muerdo y la aquí tenemos una forma muy común de probar, de comer, que es aprieto hundo saco muerto y la porque son así esas colombianas muchacho pero gracias por visitar pero está como un poco acercada a la cámara pero qué linda para sacamos de llegar de la comuna ya se cagó el turistiar este ahora vamos a trabajar explotación laboral jessica perreira eso es un chiste interno quizás ustedes no entiendan no es explotación literalmente gracias no se cojan todo lo que yo digo a pecho señores yo relajo mucho tengo mucho sarcasmo me siento estúpida tratando de explicar mi sarcasmo este debemos de llevar varios cambios esto es un detrás de cámara manas ustedes saben que yo soy muy orgánica debemos de llevar varios cambios bueno pues la verdad no sé por qué a porque tenemos varias entrevistas no son entrevistas son podcast vamos a hablar de temas y de cosas hoy me voy a poner a prueba a mí misma porque la verdad es que bueno ustedes se han dado cuenta yo cuando hay mucha gente no hablo mucho y pues quién está en un podcast y no habla mucho que es la razón por la que yo no voy a muchos podcast porque entiendo que yo no soy tan habladora hablativa habla me entiendes pero no vamos a ver vamos a ver tenemos que tenemos invitados de colombia tenemos este influencers de colombia muy chulo este eso gusta eso es lo que gusta más de mí yo sacar mis cambios ya me dieron que en cinco minutos que bajar miren mi segundo fit del día que en verdad no es segundo yo tengo el mismo top sí manas no me voy a bañar no tenemos tiempo además yo no sude tanto porque yo le estoy dando aplicación no te importa que le importe yo me baño venga acá mentira manis pero en verdad en verdad sí tengo razón gracias bueno ya y ustedes pudieron ver en qué pasó todo este día en que se nos fue este día completito estamos muertecitos pero hay que salir a batirlo aquí en medellín así que nada voy a bañar y voy a buscar ropa que creo que tiene que hacer con cosas bajitas o sea yo me quería poner un vestidito pero como con los tenis no así que hay que buscar algo que se pueda poner tenis porque estoy destruida la pesada de jessica sin queso tú crees que esto es posible esto y no vamos a transmitir en vivo y ya podemos apoyar por todos que el niño mamá nuestro productor mami mira que lindo de mami que gracias amor fuck you bitch fuertes producciones que pilla que pilla amor no vamos a grabar yo quiero saber por qué me pusieron al lado esta víbora esta piojosa esta piojosa como se llama hay una enfermedad como esta ¿y cuanta fiore la matía mella? Carla la más fingidora tu eres muy fingidora somos espejos amores quizás tu ves eso en mi porque lo tienes tu quizás no tu lo tienes amor tengo muchas cosas que decirles hagan lo que usted quiera mi hermano hagan lo que usted quiera mi hermano ¡la más ilusión! ¡zum! 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 Chau.